buenas tardes pues les traemos otro vídeo más estamos nuevamente aquí en el roofing tenemos otra casita aquí ya que la llevamos avanzada ya pegando aquí después de lonche y vamos entrando de otra vez está el chinguito estamos desde aquí de lisburg virginia en una hermosa mediodía así que ahí les vamos a ir compartiendo otro poco más amaneciendo otro día más pues otra casita más aquí estamos pues por el lado de fort sur virginia en un hermoso amanecer ahí está otra más cargadita ya lista para para tronarla para arrancarla y pegarla pues ahí les saludamos a todos los amigos ruferos pues ahí estamos en el mero tiempo del frío pues amanece aquí por el lado de virginia súper frío con bastantes pronósticos de nieves en este mes de enero del 2022 ahí les vamos saludando a todos los ruferos allí pues y no olviden de suscribirse a nuestro canal pues dejar un comentario allí que les parece los vídeos pues ahí estamos un pequeño con esto así que ahí los vamos despidiendo de este pequeño vídeo pues y los vemos en otra próxima ocasión